¡Hola amigos de TCK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión, les traigo la review completa de el Alcatel 5B Uno de los smartphones gama media que más me han llamado la atención Tanto por sus características y también por su económico precio Así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles de este dispositivo Y Try Notch Bueno gente, vamos a comenzar por el tema del diseño de este dispositivo Como pueden ver es realmente minimalista En la parte trasera podemos encontrar dos sensores O sea, la doble cámara del dispositivo Debajo de este podemos encontrar el flash LED Y también en esta misma parte trasera podemos encontrar el lector de huellas dactilares del dispositivo Ya en la parte frontal podemos encontrar una gran pantalla Y también un tremendo notch El cual solamente incorpora el speaker para llamadas y también la cámara frontal Cabe resaltar que este dispositivo está completamente hecho de plástico En un principio pensaba que tenía cristal En mis primeras impresiones que les hice cuando se vio el dispositivo Pero no, el dispositivo está hecho de plástico Y la carcasa sí que es bastante lumínica a pesar de que es de plástico Pero algo que hay que destacar que es bastante positivo Es que el teléfono se siente muy sólido a la mano Y también que es bastante ligero No es un dispositivo pesado Y entrando en el tema de la pantalla Este dispositivo cuenta con una de 6.2 pulgadas Y trae tecnología IPS LCD La resolución de esta es de 720 x 1500 píxeles Y quiero decirles que se ve bastante bien La saturación y también el contraste Y los colores de esta pantalla Sí que son bastante aceptables Bueno gente, ya en cuanto al tema de los internos En este dispositivo vamos a poder encontrar La incorporación de un chip MediaTek MT6762LOP22 De 12 nanómetros El cual realmente sí que se ha comportado bastante bien Este dispositivo cuenta con una única versión De 32 GB de almacenamiento interno Y también 3 GB de memoria RAM Contándoles aquí rápidamente una conclusión En cuanto a mi experiencia de uso con este dispositivo El teléfono se maneja bastante bien con juegos pesados No como un dispositivo gama alta Con últimas características técnicas Pero este teléfono sí que se ha comportado bastante bien Como pueden ver en pantalla Ya he probado videojuegos como por ejemplo Free Fire Que es uno de los videojuegos más famosos Que podemos encontrar ahora mismo Y se manejó muy pero muy bien Claro, obviamente se presentaron Algunas situaciones en donde el teléfono se frisaba Pero no se salía del juego Sino que se la guiaba un poco Y también otro videojuego que probé en este teléfono Fue Nova Legacy El cual se comportó bastante bien Ya en cuanto al tema del sonido Como pueden ver en la parte inferior Podemos encontrar los speakers Y realmente sí que tuve una muy mala experiencia Siéndoles sincero Ya que en varias reviews Siempre les digo Que si un teléfono trae los speakers en la parte inferior Eso es un completo problema Ya que a la hora en que vayamos a consumir un contenido En forma horizontal O también jugar un videojuego Ahí la cosa se va a complicar Ya que no vamos a apreciar Como suena el contenido que estamos consumiendo Y mientras yo jugaba Free Fire O cualquier otro videojuego El speaker se tapaba Y no podía escuchar absolutamente nada Bueno gente Ya entrando en el tema de la cámara Como pueden ver El dispositivo cuenta con una cámara dual De 12 más 2 megapíxeles La cual graba videos en 1080 a 30 fotogramas por segundo Y también cuenta con una cámara frontal De 8 megapíxeles Con una apertura de 2.8 Esta cámara frontal graba videos en 720 a 30 fotogramas por segundo Ahora bien Vamos a hablar sobre los resultados que pude obtener Con la cámara principal de este Alcatel 5P Los cuales sí que fueron sorprendentes Bueno gente Realmente como pueden ver en pantalla Esta es una de las mejores cámaras O quizá la mejor que he visto en un dispositivo de Alcatel Ya que los resultados han sido realmente sorprendentes La saturación, el color y también el detalle Que podemos ver en estas fotografías Son asombrosas En cuanto al apartado de video El dispositivo se maneja de forma aceptable Pero es algo que siempre digo Que Alcatel debe de mejorar En cuanto al tema de la fotografía Le doy un 95 Pero ya en el tema del video Le doy un 68 Y en cuanto a la cámara frontal Esta se maneja muy bien Pero en condiciones de muy buena iluminación Así que debes de tomar esto en cuenta A la hora de tomarte una fotografía Con este dispositivo Bueno gente Y en cuanto al tema de la batería En esta ocasión Encontramos 4000 mAh Y quiero decirles Que en cuanto a mi experiencia Si que ha tenido un buen desenvolvimiento Pueden durar un día casi completo Con este dispositivo Claro Todo va a depender del uso Que le demos al teléfono Ya si juegas muchos videojuegos Sabes que vas a tener que cargar el dispositivo Dos o tres veces Durante todo el día Pero todo depende del uso Que le des En mi caso Yo puedo durar un día completo Utilizando el dispositivo Por ejemplo Redes sociales Llamadas Fotografía Video Hablando un poco Sobre la versión de Android Que trae este dispositivo En esta ocasión Podemos encontrar Android 8.1.0 Oreo Bajo la capa de personalización Joey 1 Quiero decirles Que el dispositivo Se comporta bastante bien No me gusta para nada Siempre lo he dicho La capa de personalización Que le incorpora Alcatel A estos dispositivos Quiero decirle Alcatel Que deben de mejorar Este tema De la capa de personalización Y hacerla mucho más Minimalista Porque si que es Bastante cargada Y claro Dependiendo del operador En donde obtengas El dispositivo También va a venir Con una sobrecarga De aplicaciones Que realmente Si que no es Para nada agradable Bueno gente En cuanto al tema De la seguridad En este dispositivo Vamos a poder encontrar Como les dije Al principio del video En la parte tercera Un lector De huellas Dactilares Y también Este teléfono Cuenta con desbloqueo Facial Hay un detalle Y es que Este lector De huellas Dactilares Se maneja Bastante bien Pero Es que Cuando colocamos El dedo Obviamente El teléfono Lo detecta Pero hay un retraso Bastante considerable A la hora De que el dispositivo Encienda la pantalla Y en cuanto al desbloqueo Facial Si que es Bastante sorprendente Y se maneja Bastante bien Alcatel Si que estaba Trabajando Muy bien Este apartado En sus dispositivos Y también Probe con fotografías Con todo tipo De retrato Que tenga Y el dispositivo No se desbloqueo O sea que Es bastante seguro Bueno gente Ya por último Este dispositivo Yo se lo recomendaría A personas Que cuenten Con un presupuesto Un poco ajustado Que busquen Una muy buena cámara También que tenga El dispositivo Una buena autonomía En cuanto al tema De la batería Una buena pantalla Y que maneje Un tanto bien Aplicaciones pesadas Y en cuanto a la pregunta Que muchos de ustedes Me van a hacer En esta ocasión Ya que es el primer dispositivo Con notch Que tenemos En el estudio ¿Molesta el notch? Si o no Bueno Una vez te acostumbras Ya que dure casi Un mes completo Utilizando el dispositivo Si que me acostumbre Pero realmente Si que Es bastante Molesto En algunos aspectos Ya que por ejemplo A la hora En que vayamos A consumir Algún contenido Por ejemplo Un video Una película O también Jugar un videojuego Esta parte Que podemos encontrar Alrededor del notch Se apaga por completo Y no podemos aprovechar Ese espacio De pantalla Sino que De aquí para abajo Es que Podemos consumir El contenido Y realmente Si que me molesto Ese aspecto Bueno gente Este ha sido El review completo Del Alcatel 5B Un teléfono Que si Se ha manejado Bastante bien Para ser Un gama media Y que Lo vamos a poder Encontrar A precios Muy económicos Que irán Desde los 180 A 200 Dólares Quizá Lo encontremos Un poquito Más caro Pero no Sobrepasarán Los 250 Dólares Esto ha sido Todo por esta Entrega Recuerda dejar Tu like Compartir Y suscribirte En este gran canal Ya que todos los días Estamos subiendo Videos de tecnología También me gustaría Que dejaras aquí debajo Tu comentario Sobre este dispositivo Te lo comprarías Si o no Y hasta la próxima entrega De Tsk Deck